La sexualidad es un tema que es bastante complicado para las personas y es complicado porque recibimos una educación que no es tan abierta como quisiéramos y eso hace que se generen muchas dudas y muchos prejuicios y frente a las dificultades precisamente es una barrera que hace que se prolonguen o que se limiten mucho los tiempos de consulta. Nos cuesta, nos da vergüenza hablar del tema de la sexualidad y ahí es básicamente donde tenemos que mandar un mensaje de tranquilidad a las personas de decirles que es bastante frecuente tener algún tipo de disfunción o dificultad o de manera transitoria, de manera definitiva en la esfera sexual y que lo importante es consultar como cualquier enfermedad o como cualquier problema, si uno deja que el tiempo siga pasando, que siga evolucionando ahí se va a presentar una enfermedad mucho más grave o más difícil de tratar o cuando la hacemos prioritariamente. ¿Qué sabemos nosotros o qué vemos en consulta que las personas tardan muchos años en decidirse a consultar en promedio? Obviamente hay personas que están muy empoderadas de su sexualidad y que ante una dificultad pues consultan muy rápidas pero sabemos que la gran mayoría se demora mucho tiempo en poder hacerlo y aquí el papel fundamental es que lo hagan, que se decidan a consultar y que traten de buscar una persona ideal para poder hablar del tema, porque también muchas veces encontramos que los médicos, los psicólogos a pesar de que es un tema del que supuestamente hablamos con tanta naturalidad, también tenemos algunas limitaciones y algunas barreras que no nos permiten expresarnos con facilidad frente a los pacientes y lo que hacemos es cortarlo, decirle que es una cosa pasajera o decirle que, hombre, esto no está pasando absolutamente nadie, lo que hacemos es perpetuar el problema de los pacientes. Entonces la invitación es a que se decidan a consultar ante una dificultad sexual, no sentirse como personas extrañas o que solamente les esté pasando a ellos porque es un tema, como les digo, aproximadamente el 40% de la población general tiene algún tipo de disfunción que puede ser temporal o definitiva, eso ya nos convierte en que de 10 personas, 4 pueden tener algún tipo de disfunción y el llamado está en que lo hagan lo más rápido posible.